El camión es tan grande como un tanque, ¿no? Pensé que... ...podría convertirlo en algo. Maldición. ¿Está listo? Pues veamos, Dick. Ok. ¡Sí! ¡Está lista! ¡Hora de llenarlo! ¡Sé dónde encontrar fertilizante! ¡Les diré cuando esté listo! Ok. Oye, ¿crees que los Freakers recuerden algo sobre su vida? ¿Tú sabes que son los Freakers? Son como un montón de pacientes. ¡Ah! ¿Cuál es tú? Creo que podemos encontrar todo el fertilizante que necesitamos en el rancho aéreo. ¿En el rancho aéreo? Sí, no es posible. Sí, no es posible. Aquí es el que se muerto fuera a necesitar. Me refiero a que ese lugar era un club de golf. Debe tener un área de mantenimiento por horas. Tienes razón. Tienes razón. Sí, iré hacia allá. Cuando esté despejado, nos contactaré a ti y a Vicky por radio para que lleven el camión. Cuenta con eso. Bueno, usted fuera. Vicky, ¿estás ahí? Sí, sí, Ricky, aquí estoy. Yo solo quería agradecerte por regresar a ayudarnos. Lamento haber llegado tan tarde. No fue así. Lo detendremos. Haz quiso. Lo detendremos, ¿verdad? Sí, lo detendremos. Solo quería decirte que lo lamento por, por usar. No puedo imaginarme por lo que estás pasando. Perder a alguien dos veces de esa manera. ¿Qué? Oye, aún no la pierdo. Estamos construyendo una maldita bomba gigante. Bueno, nos alegra tenerte de vuelta. Lost Lake te necesita. Oye, Ricky, no fue su culpa. Habló de Iron Mike. Él solo intentaba... ¡Sí! Lo necesito. Oye, Ricky, no fue su culpa. Habló de Iron Mike. Él solo intentaba hacer lo correcto. Lo sé. Ricky fuera. Dick, ¿estás ahí? Esquizo. Tienes muchas agallas para hablarme. Hermano, ahí estás. Tienes que escucharme. Mira, yo intenté evitarlo. En serio. Que le dispararan a Iron Mike. Yo no quería que las cosas pasaran así. Capitán, el coronel quiere verlo ahora mismo. Sí, sí, le diré que ahí estaré. Capitán, no te llevo mucho tiempo mentir y obtener un ascenso. Toda esta mierda del ejército es una mierda. No soy tu hermano. Sí, sí. Está bien. Solo quería que supieras. Mira, cuando Corey te descubrió. El coronel enloqueció. Creyó que ella estaba involucrada. Perdió una maldita cabeza. Fue tras la tendencia de Wittaker. La iba a matar, Dick. Dick. Sí, estoy escuchando. Pero lo detuve, Dick. Eso hice. Le hablé de la mierda venenosa que ha estado preparando. Podríamos usarla para matar freakers. Tal vez no. Podría haber un campamento enemigo. Podrían tener un suministro de agua. Y tal vez hizo solución. En fin. Al coronel le gustó esa idea. Así que me puso acá. Quiero que la mantenga así. ¡No! ¡No! ¿Qué es lo que quieres, Skizo? Hermano, solo quería advertirte. Ya vienen. No puedo detenernos. Ya vienen. Y esta vez. Esta vez si el coronel traerá mucha gente. Ah. Bueno, deja que lo haga. No iremos a ninguna parte. Y cuando... Esta vez. Estaremos. Dick. El capitán. El coronel está esperando. Allí estaré, maldita sea. Ahora vete. Oye, Dick. Mira, debo irme. Pero... Le diré al ateniente Wittaker. Que le decías lo mejor. Capitán Sarkozy fuera. El maldito sea el sesquizo. ¡Maldito sea el sesquizo! ¡Buen o menos! ¡Buen o menos! Bien. 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 ¡Ay, mierda! No, es una horda, es una horda. Debo despejarla antes de que Ricky llegue o los atraerá hacia nosotros. Oye, Busser, dile a Ricky que me va a tomar más tiempo porque hay una zona de alimentación de la horda justo en el paso. ¿Horda? ¿Quieres que Ricky y yo vayamos hacia allá para ayudarte? No, no, no. Aprendí de mala manera que es mejor que me encargue de ellos yo solo. Así no los atraemos entre nosotros. Sí, sí está bien. Además, Ricky dice, sí, que ahora eres el líder de seguridad, ¿no? Así que debes quedarte en el campamento, pulir tu placa, dar órdenes a la gente. Sí, es cierto. Olvidé pedirle a Mike una placa. Yo... bueno, como sea. Ahora que Mike se ha ido, bueno, tal vez voten para sustituirme y me hagan volver a quitar la hierba. Amigo, no lo creo. Oye, ya no sería mi problema, pero avísame cuando estés listo. Ricky quiere llevar el espectáculo a la carretera. Busser fuera. Qus, ya no voy a salir de la carretera. ¡A la carretera! No. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hay una zona de alimentación de la Horda justo en el paso. ¿Horda? ¿Quieres que Rick y yo vayamos a cenar? ¡No, no, no! Aprendí de mala manera. Quiero que me encarguen de ellos yo solo. Solo unas. ¡Suscríbete! 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 Casi termino. ¡Suscríbete! 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 Dios. Ah, Bushman, ¿estás ahí? Está despejado. ¿Puedes decirle a Ricky que traiga el camión? Recibido. Oye, Dick, tenemos una sorpresa para ti, hermano. Genial. Eso es genial. No puedo esperar. Díganme fuera. ¿Puedo esperar? Sí. Una recompensa. Tengo el uso perfecto para esto. Tengo el uso perfecto para esto. Tengo el uso perfecto para esto. Ah, un envase de combustible. Tengo el uso perfecto para esto. Tengo el uso perfecto para esto. Ah, aquí vamos. Bien. Veamos qué puedo hacer. Esto servirá. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Oye. Necesito... ¿Qué diablos es eso? Es un regalo de Ricky. Aún no puedo andar en moto, pero al menos puedo cambiar las velocidades. Vaya. Ah, ponlo por allá. Está bien. Ok, Dios, eso debe bastar. Bueno, ¿qué sigue? Ah, la creosota. Te diré cuando esté listo. ¿Dónde diablos vamos a encontrar 400 litros de creosota? No quieres saberlo. No quiere saberlo. No quiere saberlo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. No necesitaba. Gracias.